Ahora quizás en tu momento íntimo tocando la pierna, ¿por qué? Pues precisamente por eso, creo que no tenemos, no somos muy conscientes de que la vida pasa muy rápido y al final lo que te quedan son recuerdos, y te quedan recuerdos de momentos y es lo que quizás lo que más te identifica como persona, ¿no? Hay cosas que ocurren, pueden ser buenas, pueden ser malas, que definen tu personalidad y creo que en momentos tiene esa palabra que tiene tanto poder, pues te puede dar esas grandes alegrías como grandes tristezas y al final es lo que te queda de vida, son tus recuerdos ¿Y esa unión de Málaga y Barcelona, por qué? Pues demasiado talento suelto y poco unido Creo que era la mejor manera de representar la personalidad de cada provincia y siempre esa lucha con el norte, con el sur, es absurda y había tanto talento en Barcelona con todos ellos que los conozco yo tantos años trabajando con ellos y al vivir en Málaga conoces todo lo que hay aquí, que es absurdo, que esté separado y qué mejor manera de unirlo y además con la parte rock y la parte clásica y sinfónica, ¿no? Creo que es lo más bonito La talla de todos tus músicos está por encima de muchas medias ¿Qué tienes que decir o qué tienes que decirle a ellos? ¿A ellos? O sea, afortunado es poco O sea, bueno, cobrando vais a cobrar Afortunado es poco Como te comento, son muchos años de tocar con ellos de vivir muchos momentos y ya no solo me he quedado con los momentos musicales que ahora se notará en el escenario cuando estamos tocando, las miradas dicen mucho y sino por la parte humana Yo, de cada uno de ellos he aprendido a ser mejor persona y en algunas cosas son referencia mía ¿Cómo haría bien las cosas de esta persona? Pues yo tengo que hacerlo así Dentro de esos momentos nos ha impresionado ver que has querido tener incluso a adolescentes que están iniciándose en el mundo de la música aunque lleven, como nos decían hace un rato la que menos lleva cinco años dice mucho de vosotros con la altura que tenéis todos vosotros pero ¿qué le diríais principalmente a esos jóvenes que están iniciándose en el mundo musical? Que no lo dejen que van a pasar muchos malos tragos mucha hambre pero que al final hay algo que no sabes qué es que compensa como te toque la música, estás perdido entonces es muy difícil que la dejas y si la dejas, posiblemente al cabo de unos años vuelves ¿Y el futuro es de ellos? Y el futuro es de ellos, exactamente o sea, nosotros estamos aquí y hacemos lo que podemos y lo que mejor sabemos hacer pero es que ellos vienen fuertes y ellos están preparados para hacer esto y para hacer muchas cosas si abrimos nosotros un poquito esa brecha lo que nosotros hemos tardado diez años nos tardarán cinco y si enseñan bien después ellos tardarán dos años y medio entonces todo irá mejor Quería destacar que me habías dicho antes de la entrevista me has insistido bastante a la diputación, a Lía Pellodo, su presidente me has querido decir que querías decir unas palabras, ¿no? querías destacar algo, ¿no? de agradecimiento total porque siempre tienes ese miedo ¡ay, soy catalán! a ver qué pasa, ¿no? en ningún momento he tenido esa sensación y la acogida ha sido tremenda el saber que salen a la central un día y dos días después se han agotado ha sido tremendo, ¿no? pero lo que más me ha gustado es que en todo momento desde la diputación, desde el área de cultura todo el mundo han estado en contacto conmigo informando cómo va esto mira, esto ha salido en prensa o sea, no tengo más que palabras de agradecimiento sinceras porque han estado encima y eso se agradece mucho eso no pasa muchas veces Vale, pues quitaros todo para que debo las flechitas Venga, yo voy a dar que no me he venido